Sí, tenemos que informar a la ciudadanía que debido a la onda tropical que pasó por el país y a una débil vaguada en altura, pues las condiciones van a ser iguales para que se produzcan aguaceros de corta duración, intermitente y en ocasiones cerca de la loma con descargas eléctricas. Queremos decirle que la tormenta que prácticamente va a pasar por el sur del país, o sea, lejos del sur del país, pero tenemos que darle seguimiento ya que lo que va a afectar es parte de Venezuela y esos lugares ahí, pero tú sabes que eso puede cambiar de rumbo, por lo que no le quitamos la mira de encima. Esto va a producir, va a intensificar más el campo nuboso para que puedan aportar lluvia también al país. Estamos ahora vigilando todos los fenómenos que en el área del Atlántico y el Caribe puedan perturbar la hidrometeorología del país. Así que por ahora no representa peligro, pero sí nosotros estamos alerta para mantener la ciudadanía atento en el momento preciso que se pueda presentar. Porque ahora son aguaceros de corta duración, lo más que puede durar son 10, 5 minutos, salvo que no se presenta en una situación anormal con este fenómeno, pero por ahora no representa peligro. Tú sabes que en esta época las aguas de los océanos se calientan y también el sol es más intenso, así que los días son bastante largos y por eso ustedes ven la consistencia del calor que es bastante fuerte. Van a seguir las temperaturas fuertes porque estamos en pleno verano. Acceso sin límites